A poco más de un mes de que denunciara amenazas en varios de sus candidatos y luego del crimen de la candidata diputada local por Mújica Maribel Barajas, el Partido Verde Ecologista de México ya no ha recibido más denuncias al respecto. El dirigente estatal de dicho partido político, Ernesto Núñez Aguilar, confirmó que no ha habido más amenazas en contra de sus abanderados, sin embargo pidió a estos estar muy atentos. En breve entrevista, el también diputado local prefirió no dar por cerrado el caso del crimen de Maribel Barajas Cortés hasta concluido el procedimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hay que señalar que Ernesto Núñez no especificó qué candidatos fueron amenazados en su momento y si entre ellos estaba Maribel Barajas. Yasmín Ferreira, respuesta.